En esta oportunidad me he aventurado a leer juntos, entrelazados, unos poemas de Jorge Luis Borges por un lado e Ibea Vilariño por otro, que me pareció que tenían alguna cosa que ver. Así que bueno, ahí voy. Es como un juego que me animé a hacer. El primero es uno de Borges que se llama El remordimiento, que está en un libro que se llama La moneda de hierro, del año 1976. Dice así. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida. No fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Y ahora, entonces, quisiera leer un poema de Idea Vilariño. Está en una recopilación que la llamaron poemas anteriores, 1939-1944. Tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, sino darse y tomar perdida ingenuamente. Tal vez pude elegir o necesariamente tenía que pedir sentido a toda cosa. Tal vez no fue vivir este estar silenciosa y despiadadamente al borde de la angustia. Este terco sentir debajo de su música un silencio de muerte, de abismo a cada cosa. Tal vez debí quedarme en los amores quietos que podían llenar mi vida con un hombre en vez de buscar al evadido del hombre, despojado, sin alma, ser puro, esqueleto. Tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, sino amarse y amar perdida ingenuamente. Tal vez pude subir como una flor ardiente o tener un profundo destino de semilla en vez de esta terrible lucidez amarilla y de este estar de estatua con los ojos vacíos. Tal vez pude doblar este destino mío en música inefable o necesariamente. 1942. Ahora vuelvo a Borges y a un poema en el libro Historia de la noche de 1971 que se llama El enamorado. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres, tú, mi desventura y mi ventura inagotable y pura. Y otro de idea también expresando esa cosa, esa cosa total del sentimiento de amor y de enamoramiento. El amor, 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 jamás te apresaré. Ya no sabré cómo eras. No habré vivido un día, una noche de amor, una mañana. No conocí jamás, no tuve a nadie, nunca nadie cedió. Nada fue mío ni me borró del mundo con su soplo. Lo que hubo fue dolor. Lo solo que hubo, que fue colmado, atestiguó, fue cierto. Pero ¿dónde quedó? ¿Qué consta ahora? Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado. Un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo. Eso es todo. El amor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, un amor, una noche de amor, una palabra? 1955. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Cualquier cosa que nos quieran comentar o escribir, lo pueden hacer aquí abajo o al correo que figura acá abajo. Chau.